Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, juntos de nuevo en una película, serán el próximo trabajo del director español, Los amantes pasajeros, y forma de ello el blog especializado Deadline. Por el momento, los agentes de la actriz no lo han confirmado. Esta será la quinta cinta que compartirán Pedro y Penélope después de Carne trémula, Todo sobre mi madre, Volver y los abrazos rotos. Los amantes pasajeros comenzará a rodarse en Madrid en los próximos meses, será una película coral, dicen que del tipo Almodóvar de los años 80. Para el reparto cuenta con Paz Vega, Javier Cámara, el mexicano José María Yaspic y Cecilia Roth, entre otros. Penélope Cruz tiene otro encargo, el que le ha hecho Ridley Scott para la cinta de Concelor, donde coincidirá con su marido Javier Bardem. La pareja de actores ha compartido ya tres películas.